Lara y Rubén no tienen suite ni jacuzzi, pero se apañan en una hamaca varilla. Tengo miedo de que llegue esta noche. ¿Miedo por qué? Porque no quiero que te vaya. Bueno, si tú piensas que no me voy, no me iré. Yo también lo que me raya es que todo pasa por algo, o sea, en su momento no fue, entraste la segunda vez y, por las circunstancias, pues yo no pude abrirme del todo. Y si ahora está esta tercera oportunidad, aunque yo no haya entrado igual, pues mira, al final, si algo llega, algo llega, pues... Yo a ver, a la telefea va a la venta. Pues ya está aquí. Y no te vas. ¿No? ¿No es que te vas a recontra el árbol ese? Te vas a recontra, tú no te vas. Rubén me ha demostrado desde el minuto uno que quiero conocerme de verdad por sus acciones, por lo que está haciendo. Yo estoy encantado. De verdad. Ceterota la cara. Y a ti también, ¿eh? ¿Qué te crees? Tiene una carita... Es que ahora te puedo mirar la cara. ¿Por qué? Por esa pajarita absurda que llevas, Rubén. ¿Te pones nerviosa? ¿Te pones nerviosita? Estoy tonta. Sí, te noto un brillo diferente en los ojos. ¿De verdad? Tiene sus ojitos de felina. Mira cómo te mira de... De que también siente cosas, ¿sabes? Y como que me da un poco de... De vergüencita. La cita de ayer de los bolos, para mí, la mejor que he pasado, ya he sido contigo. Y el juego ha sido donde mejor me lo he pasado y también he sido contigo. Te lo juro, ¿eh? Pero yo creo que estás a gusto, ¿sabes? Estoy a gusto. Y a mí me pasa lo mismo. Pero porque tenemos los dos, yo creo, una energía, por así decirlo, similar, ¿sabes? Los dos en realidad siempre son antes de estar riendo, de estar sonriendo, de pasarlo bien. Con Lara la verdad que cada vez me siento más cómodo, más a gusto. Creo que cada vez hay más complicidad. Y estamos los dos más tranquilos y creo que más contentos, sobre todo. Yo creo que esta tarde nos podríamos dar un masaje mutuo. Yo a ti y a tu amigo, para descontrainturar un poquito. Sí, por favor, que tengo un dolor de espada y de todo. ¿No sabes dar masaje? Bueno. Yo te enseño. Bueno, lo intento. Yo te enseño. Ariadna está un poco perdida con Juanmi. No le gusta ser el segundo plato. No te gusta, di. Es que me atrae más. Me encanta su carácter, me lo paso súper bien con él, pero al final, o sea, es que ayer lo hablé con Rafa. Me dice, a ver, sexualmente, ¿quién te atrae más? No sé, tío. En serio, tío, te atrae más a él. Te gustan los valencianos, te gustan los tetos y los nanos. De valenciano en valenciano y tiro porque me toca. Bueno, si piensas que ahora al Rubén haberse besado con Lara, a lo mejor tiramos por tu lado, ¿sabes? Es como en plan, tiras por mí porque te gusto o tiras por mí porque no te queda otra opción, ¿sabes? Esa es la gran duda. Porque yo, yo sí que veo que con Lara, en plan, la va a buscar risas todo el rato, tú lo has visto, ¿no? Claro que lo veo, ya. Y conmigo es como en plan, sí, venga, vamos a hacer los juegos, sí, venga, no sé qué, en plan. Con Juanvi tengo que ir yo más detrás de él, no veo gestos tampoco de cariño, ni de que le apetezca conocerme realmente, así que no sé. ¿Qué queréis hablar? ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Que la atracción que tienes conmigo no la tienes con Rubén. Es diferente. Así que nada. Es lo que no va a ver. ¿Sabes, tío? Bueno, Andy me gusta para ti, tía, no sé por qué, ¿qué pasa ahí, sabes? Es muy mono. Lo veo mono, lo veo atento, lo veo estable. Me pasa que me gusta complicarme, tío, me gusta lo complicado. ¿Sabes? Tienes un curro, se acaba de pillar un piso, yo qué sé, tía. Lo veo súper estable, súper centrado. No te gusta nada, o sea, no te pone nada. Sí, pero, pero, me gusta más Juanvi. Claro que está el programa. No sé, yo hablaré con Juanvi porque yo ayer por la noche se lo dije. A mí los mamoneos estos de pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá, no. Yo creo que él está esperando una reacción de otra parte. Sí, sí, claro. Ya, que me tiene a mí como segundo plato. Sí, amor, yo lo siento, pero... No, no, quizás sí. Sí que me gustaría también conocer a Andy porque es un chico que tiene gestos súper bonitos conmigo y eso, la verdad, que me llama mucho la atención. Quiero que tú conozcas a Ari. La verdad que yo voy, estoy al 100% a conocer a Rubén. Siento que ahora mismo estoy despegando. Contigo he tenido, pues, más tonterías aquí. Por eso, si ponía una balanza entre tú y ella, ahora mismo me encantaba por ti. Pero bueno, tú conócela, pero no te falta eso, que también yo, al fin y al cabo, has tenido más tiempo de conocerme a mí como a ella. Pues ya está, cada uno es un marcha y ya está. Sí. Sí que es cierto que veo que Juanvi se ha quedado un poquito con las ganas de conocerme un poquito más, pero bueno, ya le he dejado claro de que quiero seguir conociendo a Rubén 100%. Y bueno, a ver. Vaya jornada tan hot que llevamos. Ahora toca masaje en el dormitorio. Tómate. Vamos, yo estoy reventado para hacer un masaje ahora, amor. ¿Cómo te miras? Me miras en plan, no, vamos. Vamos a ver, te quito esto, ¿eh? Sí. Yo, yo ya te he dado mi regalo. ¿Y tu regalo dónde está? Yo. Ah, vale. Perdona, que mejor regalo hay que compartir tu vida conmigo. Vamos. Te quito de arriba. Vale. Ya no me hablo. Espera, apárate un poco el pelo, que si no, no te puedo tocar el cuello. Ay. Esto es la gloria, ¿eh? Lo estoy flipando. Magia. Magia. Dios. El masaje de Rubén me ha gustado, porque es que encima sabe, ella hace cosas con los dedos muy raras. Me dice, tú, madre mía. Teniendo en cuenta que tiene un calendario abteca en la espalda, cualquier cosa nos parece normal, Lara. Lara, me ha parecido que el masaje lo ha hecho genial. Me lo había pintado muy mal, que no sabía, pero finalmente sí que sabía, ¿eh? Es el primer masaje y no será el último. Para nada. Yo tengo una duda. ¿Iría Juanvi a hablar con Ari si Lara no hubiera pasado de él? Te veo como muy en plan, mirando a Lara, pensando... ¿Tiene que hablar con ella? ¿Tiene que hablar con ella? ¿Y qué? ¿Ya hablado con ella? ¿Te has acercado un poco? Sí, no, bastante. ¿La cabeza? Bastante. Aparte, ayer ya pensé cosas sobre el tema tuyo y tal. Lo que no quiero es en plan como... A ver, no como ser un segundo plato, pero es decir... Yo te dije que si me centro en una chica, no centro en una chica. Y no me gusta estar picoteando con... Si no quisiera avanzar contigo, ni te hubiese dado un beso, ni... ¿Sabes? Es que yo también cuando estábamos en el juego, o sea, me sentía súper bien, pero luego es como que se ha acabado el juego y cada uno hemos ido como por nuestro lado y no sé. No, que van a tener en cuenta eso. Y claro, te veo mucho. De hecho, o sea, quería pasar la tarde contigo, o quería estar contigo, digo... Luego de bañarnos o lo que sea, ¿sabes? Que yo veía que mirabas mucho a Lara. Es que yo, o sea, me fijo en todo, que no me parece para nada mal, ¿eh? Ahora mismo se lo ha dicho a Lara. Digo, sí que es verdad que la chica acaba de entrar ahora mismo. Me ha demostrado lo que no me ha demostrado ninguna chica. Eso me ha encantado. Y se lo he dicho tal cual. Bueno, tal cual, tal cual, no ha sido, ¿eh? Entonces tienes las ideas un poco más claras. Sí, bastante. No sé, tío. Hablaré con Andy igualmente. O sea, es que a mí me gustan las cosas claras, aunque a mí me veas ahora aquí pajareando. Pero si te estoy diciendo que quiero que tomes esta noche conmigo. Que yo no quiero mamoneos para un lado y para otro, así que espero y quiero ver ahora cómo actúa. Ha comentado Juanmi, tío, que Lara ya como que ha cortado raíes, tío. Ha hablado con él, se lo ha dejado claro. A él estaba un poquito así, medio rayado, porque él sí que tenía interés por ella. También a Juanmi le gusta Ari un poco, entonces la otra conocida. ¿Tú qué le gusta? ¿Tú qué le gusta a Ari? No lo sé, brother. Le gusta como Lara, eso está claro. Porque se nota. Tío, yo a Ari la veo con Andy. Es que Andy te lo pasa súper bien y esta también es una tía divertida, ¿sabes? A Ari al final. A parte de que Andy es súper bueno, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la charleta? Bueno, ¿cómo te has sentido en el juego? A ver, yo lo que he hablado con él es tú en qué punto estás y me dices, no, yo me voy a centrar en ti. Pero yo le he dicho, o tiras tú también de mí o ya, porque yo iba a decir ya y me iba a centrar más en ti, porque yo de ti veo detalles, veo cosas y de él no veía nada. No sé, tío. ¿Está bueno el batido usted? Sí, claro, no me ha dado la pelota ahora por el batido, ¿sabes? A la hora de estar con ella, esa conexión de bienestar, de comodidad, de risa, eso a fin y al cabo es lo que me acaba llenando. Mira, espérate, no hagas nada. Vale, pon la mano. Ahí. Bueno, esto es un deseo. Vale. Tienes que... Cierra. A ver, tienes que pensarlo y sopla. Ari sería la única chica que yo tengo en mente, por eso que voy a seguir adelante hasta que ya tome una decisión. Vale, perfecto. Mis emociones van así, como una montaña rusa. Andy no las tiene todas consigo con el tema de Ariadna y Juanvi. A mí lo que más me preocupa ahora mismo es cada cuánto se cambie el agua del jacuzzi, porque ahora están Ari y Juanvi y no veo yo esas burbujas muy limpias. Me ha pasado lo mismo que a Paula, que es un chico que lo veo que yo que sé, siempre han atento y entonces te da como paz mental y te puedes estar... Podría estar horas y horas hablando con él, pero... Contigo también, ¿eh? No, contigo me pongo nerviosa y no hablo. Estos nervios con él no me pasan. Y si realmente te gusta alguien, o sea, te tiene que salir... ¿Pongo nerviosa? Para allá. Sí. Estaba nerviosa. Qué pavita. Tú no opinas. Estás callada. Bueno, pero yo los nervios los llevo por dentro. Es que tú mira para allá y es que tú... Pero si ese medio mal está hablando contigo es que te quería a ti. Bueno, que te quería no, pero una forma de decirlo, ¿no? Sí. Y de repente ella, pum. Estoy bien, estoy como súper relajada. Estoy en un jacuzzi aquí. Contigo. En Gran Canaria. En una vía. Y conmigo. La verdad que estoy muy bien, ¿eh? No puedo pedir más. Lo que me gusta de Juanvi es que veo que podríamos llevar un estilo de vida bastante similar y me cuadra mucho en lo que yo quiero en mi futuro. Besos. Ha habido besos. Ya miras tú y Carmen. Espera. ¿Tú y Carmen te tienen que ver? Con... ¿Sabes lo que me hacía? O sea, físicamente, como soy de nuestra... Ah, ya, por este. Como eso que está pasando en el jacuzzi, tampoco me lo creo. Es posible. ¿Tú crees que Juanvi pusiera el botón rojo por Ari? No. ¿Tú sabes lo que me mostró Rubén pusiendo el botón rojo por esta mujer? Que realmente sentía. En cuanto entraron Pari y Mireia, que aún Rubén había entrado, Juanvi tenía un pensamiento y cuando entró Rubén y vio cuatro miradas con Ari, pues yo creo que pensó, pues voy a por ella porque creo que Lara va a estar foco con Rubén porque Lara es lo que siente, ¿sabes? Me sabe muy mal por el tema de Andy, pero sinceramente no veo ninguna competencia. ¡Gracias!